Mucha algarabía, mucha felicidad por la llegada de las vacunas a nuestro país de este primer lote de 300 mil dosis que van a servir para inmunizar a 150 mil personas, principalmente a los trabajadores que se encuentran en la primera línea de defensa contra el nuevo coronavirus. Ahí estamos viendo las imágenes grabadas desde un dron de esta caravana de vehículos, protegiendo al camión que estaba trasladando estas primeras dosis que han llegado. Todavía estamos a la expectativa de que vaya a llegar el resto del millón. ¿Esto qué significa? Por supuesto, una luz de esperanza, sin duda, para muchas personas que se encuentran en este momento enfrentando esta terrible enfermedad y sus efectos a nivel económico, a nivel laboral. Pero, sin embargo, hay otra cara de la moneda en esta situación, porque si bien esto nos llena de esperanza, lo que nos llena de desazón son estas colas que se siguen generando en los exteriores de las diferentes distribuidoras de oxígeno de nuestro país. Todo el fin de semana no ha habido este importantísimo recurso para los pacientes que se están atendiendo en casa. Porque hay que recordar que ya no hay camas UCI y los familiares están horas de horas, días, durmiendo a la intemperie, a la expectativa de poder llenar siquiera uno de estos balones. Nuestro compañero Marco Matías se encuentra en los exteriores de una de estas distribuidoras en el distrito de Villa El Salvador y nos informa en vivo. Marco. Son 130 balones de oxígeno los que se llenan de manera gratuita aquí en el Parque Industrial de Villa El Salvador. Esta es una realidad impresionante porque las personas madrugan acá días para poder recibir este importante oxígeno necesario para atender a sus familiares. Lo loable de toda esta situación es que esta planta le pertenece a uno de los empresarios del Parque Industrial de Villa El Salvador que en un principio estaba destinado a los trabajadores. Sin embargo, hoy vecinos de todas partes de Lima, de Tablada de Lurín, de San Juan de Lurigancho, llegan para poder rellenar siquiera la mitad de estos balones de oxígeno. Lo que me llama poderosamente la atención son los tobillos de la señora Jenny, quien está desde el día sábado en la madrugada para poder llenar el balón de oxígeno, señora. Finalmente ya el día de hoy le van a poder llenar. ¿Para quién va a hacer este oxígeno? Para mi esposo. ¿Qué edad tiene su esposo, señora? En 65 años, igual que el mío. ¿Cómo está con la saturación su esposo? Tiene 88 de saturación. ¿88? ¿Está hasta abajo? Sí, sí, está abajo. ¿Cómo se enteró de este lugar? Por la parroquia. Yo fui a la parroquia y me han dicho que tengo que venir acá. Hemos buscado por otros lugares, pero no hay, no hay, no hay, y cuesta muy caro. Y no, bueno, también es el único sitio que nos están dando, nos están donando el gas. Ahora, aquí, dentro de muy poco, van a salir los encargados de esta planta, van a fumigar todos los balones de oxígeno y se van a empezar a llevar de 5 en 5 los balones al interior, donde van a ser recargados. Pero, ¿cuáles son los requisitos para que finalmente uno pueda acceder a este servicio? Por favor, estamos con otra persona que viene desde San Juan de Lurigancho para que nos pueda comentar los requisitos, señora, que se necesitan para que puedan rellenar el oxígeno. En la receta del médico, copia del paciente, de la persona que, ¿quién está? ¿En su caso, quién necesita el oxígeno? Mi esposo. ¿Quién es su esposo? Tiene 69. ¿Cómo está en la saturación? Está con 7,7. ¿Abajo? Sí. Y, este, lo tienen en casa. Sí, en casa. ¿Cómo se enteró de esta situación de que hay una persona que está regalando el oxígeno? Ah, bueno, porque mi yerno me mandó por WhatsApp y me dijo, averíguate por si acaso, porque están hablando ahí gratis. ¿Y desde cuándo está haciendo su cola acá? Desde el sábado. El sábado de la mañana, domingo, finalmente ya el día de hoy, lunes, van a poder recibir esta esperanza para que sus familiares continúen. Y miren la gran cantidad de personas que están haciendo la cola desde muy temprano. Incluso han armado una especie acá de refugio para poder protegerse de la tierra, protegerse del frío, protegerse del calor, porque también es evidente que quema bastante el sol. Señor, ¿ustedes desde cuándo está acá? Desde el viernes. Desde el viernes, bastante calor por aquí. ¿Y el oxígeno usted, para quién va a ser? Para mi primo. ¿Qué edad tiene su prima? 45. ¿Perdón? 45. 45, joven, de verdad. Y así como esta señora, han instalado acá también carpas, han instalado camas, es decir, están atentos a la situación de la cola para que puedan llenar el oxígeno. Te escucho, Pamela. Marco, en este caso, a estas personas se les va a entregar el balón gratis, ¿no? Es decir, no van a tener que pagar nada. ¿Y cuál es el requisito? Porque hay que tener mucho cuidado con algo que ya ha estado pasando en el Callao, ¿no? Con estos revendedores que se aprovechan y que incluso estaban amenazando a los dueños y a los trabajadores de esta distribuidora. ¿Cómo van a ser? ¿Tienen cómo demostrar que efectivamente son familiares de pacientes con COVID-19? Se necesita el DNI del paciente, el DNI de la persona que está haciendo la cola, que refiere que es su familiar, además de la receta médica en donde se indique que la persona necesita el oxígeno. Esos son los requisitos que se necesitan para que uno pueda acceder a este grandioso beneficio que se está el día de hoy ofreciendo y que, según nos indican, se ha venido ofreciendo porque esto nace como una acción del dueño de esta empresa, la empresa Martín, que es una empresa maderera aquí en el parque industrial, porque sus trabajadores en la zona de Iquitos se contagiaron de COVID-19 y ellos, con los recursos propios, instalaron una planta de oxígeno en Iquitos. Cuando bajó el tema de la pandemia por allá y con el apoyo de la Municipalidad de Vía El Salvador y de Vía María del Triunfo, trasladaron todos estos equipos necesarios para suministrar el oxígeno y hoy estas personas pueden recibir el oxígeno. Caballero, muy buenos días. Marco. ¿Usted de dónde viene? De Chorríos. De Chorríos. Sí, Paco, ¿te escucho? Sí, no, continúa con la entrevista al caballero, después te voy a hacer la pregunta. Es importante escuchar también al público que está ahí haciendo la cola, por favor. Sí, caballero, ¿usted desde qué hora está, desde qué día, mejor dicho, está usted haciendo cola? Desde el día de ayer, desde las cuatro y media aproximadamente a la tarde. Para simplemente recordar los requisitos, ¿cuáles son para que usted pueda acceder a este servicio? Hay que traer la receta del paciente, el DNI del paciente y también el DNI de la persona que está haciendo la cola para la recarga. ¿Cómo se enteró de este beneficio, de esta situación tan, digamos, que ayuda mucho en medio de esta pandemia, esta situación? Bueno, por el internet, prácticamente. ¿Por internet? ¿Usted se enteró por internet? Sí. Bien, en su caso, ¿quién está mal cada día en un caso? Mi hermano, es el que se encuentra delicado, Chalú. ¿Qué edad tiene él? 49 años. ¿Cuánto está en saturación? Ha estado en 90, pero cuando tiene movimiento baja hasta 82, 83. ¿No puede hablar, se agita? Exacto, cualquier movimiento que hace baja su saturación. Muchas gracias. Algo muy importante recordarles es que cuando una persona está afectada por esta enfermedad, simplemente el hecho de hablarle es sumamente costoso. Ellos no pueden hablar prácticamente casi nada, deben estar en total reposo. Por eso son sus familiares quienes vienen acá y hacen las colas. Te escucho, Paco. Sí, yo quería preguntarte, Marco, si hay algún tipo de padrón por parte de la Policía Nacional o alguna autoridad como se hizo, por ejemplo, en el Callao, donde empadronaron a quienes estaban buscando oxígeno precisamente para evitar lo que había mencionado Pamela, el tema de quienes quieran aprovecharse de esta situación y llenar balones para luego revenderlos en una suerte de mercado negro. En este momento cada balón tiene un número y se van ordenando de acuerdo a los trabajadores de la planta. La policía está ayudando en este momento con el tema del ordenamiento porque la gente se va acercando y es el día de hoy, tenemos entendido, hasta este balón, el que se va a llenar es el 129 y este es el 130. Hasta este balón el día de hoy se va a llenar porque la planta tiene una capacidad para 130 personas. La policía... Sí, a ver, caballero, a ver, usted es el 131. Posiblemente usted el día de hoy no alcance por la capacidad. ¿Desde cuándo está acá, señor? En ayer, en ayer. ¿En su casa quién está mal? Mi madre, mi madre, mi mamá. ¿Qué edad tiene su madre? 56 años. 56 años. Cuéntanos, por favor, ¿cómo se enteró de este lugar y de qué parte viene? Yo vengo de Villa María del Triunfo. ¿Cómo se enteró de esta planta? No, en televisión ha pasado. En televisión, por la televisión. Sí, así es. Bien, como podemos evidenciar el señor, posiblemente el día de mañana va a ser el número uno para que vamos a tratar de hacer todo lo posible para que el señor sea atendido el día de hoy. Y hay que, en este momento, están desinfectando los balones. O sea, están liberando el oxígeno que queda. Otra cosa que les tengo que mencionar, compañeros, es que aquí se llenan los balones hasta la mitad. Es decir, un balón completo de 10 centímetros, de 10 metros cúbicos, se llenan hasta la mitad. Solamente son 5 metros cúbicos. Si hacemos un cálculo rápido, hemos podido evidenciar que estos balones completos, en algunos lugares, los venden hasta en 2.000 soles. Prácticamente le están regalando casi 1.000 soles en oxígeno a estas personas. Personas que se ven beneficiadas con esto lo habla el servicio. Acá están liberando el pozo exígeno que puede contener el balón, porque en los próximos instantes ya se va a proceder a la desinfección de los balones. Y de 5 en 5 van a ir ingresando a esta planta, es el local ubicado aquí en el Parque Industrial, y van a ir saliendo. Miren la gran cantidad de vehículos también que han llegado a la zona desde diferentes partes de Lima. Hemos visto personas de Tablada de Lurín, de San Juan de Lurigancho, de Huachipa, y ahí les están pidiendo que se ordenen y que se coloquen hacia la parte posterior para que en los próximos instantes ya se proceda a ingresar estos balones a la planta para que los familiares puedan recibir esta esperanza de vida para sus seres queridos quienes están atravesando una situación difícil por la COVID-19. Así es, Marco, verdaderamente dramática la situación y no deja de ser penoso que, habiendo pasado tanto tiempo de esta pandemia que hemos vivido, que nos ha costado muchísimas vidas de peruanos, tengamos que ver nuevamente este panorama. ¿Qué pasó? ¿Por qué se quedaron dormidas las autoridades y ya se había hablado desde septiembre del tema de una probable segunda ola y que esto iba a impactar? ¿Por qué no hemos reaccionado a tiempo? Ya no vale la pena llorar sobre leche derramada, pero la verdad es que no podemos dejar de preguntarnos por qué. Las autoridades no han tomado acciones también inmediatas cuando sabíamos que esto podía ocurrir y nuevamente estamos en la penosa tarea de informar y mostrarle al público estas imágenes y ver centenares de familias haciendo colas por conseguir oxígeno para sus familiares. Así es, Marco, te agradecemos muchísimo por este enlace. Ya vemos que en algunos minutos más esta planta de la empresa Martín va a abrir y va a poder abastecer de oxígeno a los familiares de los pacientes con COVID-19 que se están tratando de recuperar en sus casas. Gracias por la información.